Cuando me encontraba preso en el fondo de una celda yo te vi por vez primera en una fotografía en que apareces entera aunque no estabas desnuda sino cubierta de nubes Tierra, tierra El más distante soy errante, navegante que jamás te olvidar Así vivo yo embrujado por esa chiquilla tierra signo de elemento tierra Y en el mar tierra la vista Tierra para el pie firmeza Para la mano caricia Tras el astro que te guía Tierra Tierra El más distante soy errante, navegante que jamás te olvidar Yo soy un león de fuego Sin ti me consumiría Tierra A mí mismo eternamente Y de nada me valdría Ir buscando entre la gente Y la gente otra alegría Diferente a las estrellas Tierra 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 El más distante soy errante, navegante Tierra 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 a través del cual nos llevas en el nombre de tu carne, tierra, tierra. El más distante soy errante navegante que jamás te olvida. Tierra, el más distante soy errante navegante que jamás te olvida. Tierra, el más distante soy errante navegante que jamás te olvida. Tierra, el más distante soy errante navegante que jamás te olvida. Tierra, el más distante soy errante navegante que jamás te olvida.